A continuación se presenta el trabajo Propuesta de evaluación del riesgo de seguridad de la información a gestores de base de datos con algoritmo de enfoque lógico, combinatorio y el razonamiento basado en caso del Máster Yerser Alsan Barsayo. En el Departamento de Seguridad Informática, la empresa cubana Etexa tiene sus principales responsabilidades garantizar, mantener la integridad de los sistemas gestores de base de datos, sistemas operativos y aplicaciones web que soportan todo el trabajo de las telecomunicaciones en Cuba. Para realizar todo el proceso de auditoría de seguridad informática, cuentan con el sistema para la realización de auditoría de los gestores de base de datos, con el que se realiza este proceso los gestores de base de datos lojados en los servidores de Etexa. En estos momentos, tiene implementado como técnica de inteligencia artificial el razonamiento basado en casos. La solución presenta como problema el tiempo de respuesta en los algoritmos de recuperación y adaptación para determinar la evaluación del riesgo de seguridad en el proceso de diagnóstico de la auditoría a medida que crece la base de conocimientos. Típico problema en las aplicaciones que implementan esta técnica. Por eso se propone introducir algoritmos pertenecientes al enfoque lógico combinatorio como solución al problema presentado. En esta imagen se muestra la función de semejanza utilizada para esta aplicación, que determina que existe un caso en la base de conocimiento semejante al cual se quiere diagnosticar. Esta función va a tomar para la comparación, la medición del riesgo, representar las variables X, NRE y X, NI de forma cuantitativa, los cuales son calculadas automáticamente por esta aplicación, para cada parámetro existente en una lista de chequeo utilizada por los especialistas. La función normalizada está basada en la fórmula de distancia de Manhattan y el peso de importancia de cada parámetro de la lista de chequeo representada por la variable W. Esta función es la utilizada en el algoritmo de acceso y recuperación que se muestra en la siguiente imagen, a la cual se introducen elementos del enfoque lógico combinatorio. El algoritmo representado en la diapositiva está interpretado por tres pasos fundamentales que permiten su mejoría en su funcionamiento con respecto al anterior implementado en el sistema. En el primer paso se introduce la aplicación del algoritmo holotipo, perteneciente al enfoque lógico combinatorio. Con este algoritmo se va a lograr determinar los casos representantes de cada grupo de casos existente en la base de conocimiento. La obtención de los casos representantes de cada grupo va a permitir que la comparación utilizando la función de semejanza anterior sea realizada solo en estos casos representantes y no con todos los casos existentes en la base de conocimiento. Y es el principal aporte importante al algoritmo de acceso y recuperación. El segundo paso es la determinación de los rasgos relevantes o que realmente determina la evaluación de un caso. De este modo, no tener que utilizar los rasgos de un caso para determinar la semejanza. Para ello, se incorpora en el algoritmo BR, también de enfoque lógico combinatorio. Por último, se determina de forma cuantitativa los pesos de importancia de los rasgos relevantes, permitiendo ajustar con más precisión el resultado de la semejanza entre la comparación de los casos. Y además, es un trabajo que se le automatiza al experto que no tiene la obligación de introducir los pesos para cada parámetro de la lista de chequeo. Para determinar los pesos, se basa en la teoría de textores presente en el enfoque mencionado, en el cual brinda una fórmula para obtener el peso a través de las variables de frecuencia de aparición y la longitud de los textores, cuyas fórmulas pueden observarse en la imagen. En este trabajo, se ha presentado una propuesta de mejora del algoritmo de acceso y recuperación del razonamiento basado en casos, utilizando el enfoque lógico combinatorio para la evaluación del riesgo de seguridad de la información en los sistemas gestores de base de datos.